¡Aplausos! Nací llorando, y años desde entonces Sigo llorando, sigo llorando Sigo como esta, que ahora, que ahora, que ahora ¿Dónde siento? ¿Dónde siento? Buscando riqueza, que ahora, que ahora, que ahora Buscando dicha, buscando dicha, y cuando lloro Sigo llorando, y años desde entonces A ver más copas, que soy maravilla Y yo, no me permito Que, que me sea que vale Yo, soy maravilla Una clubita, ella me la viene Ay, cuando va a durar Sé, cuando va a durar Y cuando va a durar Y yo, no me permito Algo de saber Soy como el ángel, que ahora Que ahora, que ahora ¿Dónde siento? Por un cierto Buscando riqueza, que ahora En el marco Buscando un movimiento, buscando un higga ¿Y cuando va a durar Y cuando va a durar Y cuando va a durar ¡Alej!